La semana pasada vimos las imágenes de un asalto al restaurante a fuego lento en el sur de la Ciudad de México. Hoy fue detenido uno de los presuntos asaltantes, el hombre violento que vimos aquí la semana pasada. Él trató de cambiar su apariencia, pero a pesar de ello, dieron con él. El pasado 11 de febrero, tres sujetos asaltaron el restaurante a fuego lento, ubicado al sur de la Ciudad de México. Despojaron de dinero, relojes y teléfonos celulares a nueve clientes que se encontraban en el establecimiento. El miércoles por la noche, el hombre que agredió a uno de los meseros, primero con una cachetada y luego dándole una patada, fue detenido por policías de investigación. Lo ubicaron en la delegación Magdalena Contreras. Iba armado y portaba droga. Las víctimas lo identificaron a plenitud, a pesar de que se había depilado las cejas y cambiado el corte de cabello. Luego de que Imagen Noticias presentó los videos de seguridad, cuatro clientes presentaron denuncias ante el Ministerio Público. Ahorita que tenemos el apoyo de un noticiero, pues creo que tenemos que levantar una denuncia, porque habiendo video y no habiendo denunciantes, ¿qué se puede hacer? La Procuraduría de Justicia de la Ciudad busca vincular al detenido a proceso por los delitos del narcomenudeo y robo a negocio con violencia. Hasta esta noche, el sujeto no ha sido relacionado con ninguna banda organizada dedicada al asalto de comercios y restaurantes. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva lunes a viernes 10.30 pm participa en Imagen Televisión.